Para probar lo rico, el rico, lindo, sabor y diversión Para dar un regalo, son las almendras un regalo de sabor Buburú me gusta, por su rica jalea Malvavis como suave, Buburú no me encanta Para tomar sorpresa, chocolate y juguete Así es choco sorpresa, el sabor que divierte Dulce y goma, dulce y compañía, dulce y goma son bien juguetones Chocolate y galleta crujiente, con la cloncha se cloncha en mi boca Para probar lo rico, el rico, lindo, sabor y diversión Mis dulces banditas, nuevos banditas con muchísimo sabor El super chocolate, que es bien choco crujiente Es crispar muy ardiente, para toda la gente Rico, lindo, me gusta, rico, lindo, me encanta